Gracias por acompañarnos en Buenas Tardes Jalisco. Este fin de semana se celebra una de las tradiciones más antiguas de Jalisco, la relacionada con los tastuanes. Y es precisamente esta fecha la ideal para presentar el medio metraje, Tastuanes, Guerreros Inmortales. Y para platicar más acerca de este interesante trabajo, recibimos aquí en el estudio al director del proyecto, es Salvenis Garduño Uranga, y también se encuentra con nosotros Jap Guerrero, director de fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. Platíquenos justamente sobre este trabajo que están realizando, sobre estas acciones y el medio metraje. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Bueno, es la historia de don Rodolfo Pila y de Rodolfo Pila III. Nosotros seguimos a estos dos integrantes de la familia Pila, una familia con mucha tradición y mucho raigo en nuestra comunidad, a través de cómo mantienen viva la tradición de los tastuanes de Tonalá, precisamente en un año muy difícil, el año anterior, que fue en el contexto de la pandemia. Sí, una tradición emblemática del municipio de Tonalá y que sin duda son un referente a nivel nacional, incluso internacional, y qué mejor que llevar ese trabajo a la pantalla. Tratar de hacerlo de una forma muy concisa fue todo un reto porque precisamente fue un trabajo que autogestionamos nosotros en un contexto, como sabemos, muy difícil. Entonces, tratar de seguirlos a través de cómo ellos tratan de mantener viva esta tradición fue todo un reto. Oye, como director de fotografía, platícanos qué fue lo que captaste, lo que capturaste y quisiste transmitir a través de las imágenes. Claro, pues lo que tratamos de capturar principalmente fueron dos cosas. La vida diaria, lo que no se ve de un tastuan, lo que hay detrás de toda la festividad. Y por otro lado, tratamos también, en el momento de la festividad, tratar de obtener tomas que a lo mejor no se habían obtenido antes desde puntos de vista muy cercanos. Sí. Entonces, los planos que se lograron, pues creo que fueron bastante interesantes. Y también nos gustaría hacer, con esta intervención, una llamada a todas las personas que estén interesadas en producir. Tenemos un proyecto que se llama Produzco Tu Corto. En Instagram lo encuentran como produzco.tu.corto, en el cual todas las personas interesadas en entrar en este mundo del cine, pues les podemos ayudar a comenzar a dar los primeros pasos e incluso a producciones en las cuales podemos hacer cosas conjuntas. Este mediometraje lleva por título Tastuanes, Guerreros Inmortales. Así es. ¿Cuándo será la proyección? ¿Cómo podremos disfrutar de ese trabajo? Bueno, lo primero será hacer una función especial para la prensa para que conozcan el proyecto, se acerquen y podamos darles un poco a conocer este trabajo que hicimos para posteriormente enviarlo a festivales que nos lo puedan recibir, que se pueda proyectar donde nos den la oportunidad. Y una vez hecho este paso, que se proyecte en los espacios que se nos puedan abrir, entonces ya poder proyectarlo dentro de nuestra comunidad y también, ¿por qué no?, subirlo a redes sociales para que esté disponible para todo el mundo. Justo tenemos... Sí, adelante. Incluso sería interesante, en algún punto, si es posible, proyectarlo en extra y otras cadenas locales. Claro que sí. Es aproximadamente una hora su duración y, por supuesto, cuando termine de festivalearse, se puede encontrar en YouTube probablemente unos o dos meses más. La idea, ¿no?, que se difunda, que se conozca lo que se está haciendo en Jalisco, en el municipio de Tonalá. Y aquí nos acompaña un tastuán, ¿sí? Es Rodolfo Pila, el príncipe tastuán. El príncipe tastuán. Ahora sí que descríbanos un poco acerca del aspecto, de las características de la máscara tan típica, tan tradicional que vemos en pantalla. En este caso, Rodolfo está usando una máscara de pelo de cola de caballo, sin embargo, pueden ser de otros materiales. La más tradicional es de pelo de íxtle, que es un tejido hecho a base de fibras naturales. Y las máscaras tradicionales que tanto guardan la familia Pila como un elemento tradicional, pues debe tener ciertos elementos, como es la boca pronunciada, la nariz también con rasgos muy definidos, marcas de viruela, ¿no?, que simbolizan la resistencia de los guerreros precisamente inmortales a través de las enfermedades que trajeron los colonos españoles, además de alimañas, ¿no?, que también representan, pues que estuvieron dentro de los campos, en la naturaleza, resguardándose mientras ocurría esta lucha, ¿no?, debido a que la danza, la representación de los tastuanes, pues ejemplifica esto, el choque de resistencia de los indígenas durante la conquista española. ¿Los colores tienen algo que ver? Tienen que ser máscaras coloridas, tienen que ser máscaras que llamen mucho la atención, ¿no?, y predominan los colores que son, pues, de la naturaleza. El ocre, el color tierra, el barro, pero también colores vivos como el verde, ¿no? Y como los que estamos viendo justamente en ese momento en pantalla, ¿qué pasa con la cabellera? ¿También tiene un significado? Porque vemos que algunos tienen bastante largo el cabello. Lo que comentaba, que son elementos tradicionales, ¿no? Antiguamente se hacían las máscaras de Ixtle, que es una fibra natural que se extrae del agave, y estas que son más contemporáneas, que son de cola de caballo, también hay algunas que son de cola de vaca. Oye... Uno de los elementos centrales que me gustaría resaltar de la caracterización de los tastuanes de don Rodolfo Pila, es que ellos resaltan que son guerreros, ¿no? Y por tanto llevan gabardinas que el bisabuelo de Rodolfo III, el señor don Miguel Pila Galán, pues iba a pedir a recoger a las zonas militares, y pues que demuestran que son guerreros, y sirven precisamente para cubrirse de los golpes, ¿no? Porque algo de lo que queremos también transmitir a través de este trabajo es que a veces hay diferentes grupos de tastuanes, algunos elementos pues usan como manda el hecho de que las varas, las ramas de árboles los golpeen, y eso es una manda para ellos, ¿no? Y se respeta. Pero los tastones de don Rodolfo Pila, que es el líder de la comunidad náhuatl indígena, pues más bien se cubren, ¿no? Porque ellos lo que quieren transmitir es que son guerreros, y que un guerrero va a la batalla a resistir, a defenderse. Y ahí está la prueba. Correcto. Oye, Jav, es tu trabajo lo que estamos viendo en pantalla. Es una mezcla, bueno, es una colaboración de varias personas, ahí tanto el Venice como yo hicimos video, audio, hubo algunas otras personas, Ismalín de Doqual Park nos estuvo apoyando también en audio. Sí. Y pues en realidad es un trabajo de muchas personas que estuvimos involucrados y yo básicamente fui como la dirección del estilo visual que se quería lograr. Veíamos las imágenes, ¿no? El paisaje, el panorama también tiene mucho que ver, el entorno donde se realizan este tipo de ceremonias, rituales, de danzas. Así es. De hecho, ahí fue un caso atípico porque ellos cada año lo realizan en un lugar que se llama el Cerro de la Reina, en Tonalá, que es un lugar muy emblemático sobre esa batalla que hubo entre los colonizadores, y los locales, pero en esta ocasión, bueno, en esa ocasión que fue el año pasado, debido a la pandemia, se consiguió un lugar totalmente separado, no era público. Entonces sí fue, fue justamente el plasmar ese evento único o que por primera vez se dio, que debido a la pandemia se tuvo que cambiar una tradición de muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este mediometraje? Alrededor de una hora, probablemente puedan encontrarlo próximamente dentro de Vimeo también, que es una plataforma donde antes de festivalearlo sí lo puedan encontrar ahí como Guerreros Inmortales, y próximamente en todas las redes en cuanto podamos liberarlo. Por lo pronto el domingo hay una presentación. El domingo. Una presentación para prensa, va a ser, de acuerdo a una lista, es una invitación a prensa para que puedan conocer el proyecto y podamos platicar más a fondo de qué se trata, va a ser ahí en Tonalá, y nos pueden contactar precisamente ahí en nuestro Instagram, el de produzco.tu, corto, en el cual vamos a poder enlistarlos y que puedan tener acceso a la función. Y que haya más proyectos de este tipo, ¿no? Que haya más personas interesadas en difundir con estas tradiciones tan típicas de Tonalá. Y no solo eso, sino también si tienen algún otro proyecto que podamos desarrollar y que podamos apoyarlos en darles las herramientas adecuadas para que puedan llevarlo a cabo, autogestionándolo y trayendo todas las herramientas, todos los recursos de los que puedan disponer, pues también queremos brindar ese apoyo. El acompañamiento principalmente, ¿no? La experiencia. Pues es que muchas veces empiezan, tienen una muy buena idea, pero no saben por dónde comenzar. Entonces, el elemento central es el guión y teniendo un guión sólido, pues se pueden hacer demasiadas cosas. Sin duda interesante lo que están realizando en el municipio de Tonalá y también el que existan ese tipo de expresiones, en el que son tradiciones tan típicas, tan arraigadas y que no se pierdan, ¿no? Esas costumbres, esas tradiciones. Y tratar de hacerlo, de darle una vuelta de tuerca, ¿no? No, porque aquí en este trabajo, por ejemplo, hemos mezclado elementos tradicionales que son precisamente esta representación con algo visualmente muy atractivo. Hicimos una banda sonora en la cual predominan los instrumentos prehispánicos, pero también hay elementos electrónicos, elementos nuevos que se usan en la música, atmósferas, cosas que son muy interesantes y que ayudan a los jóvenes, a todo aquel que esté interesado en poder traer la tradición a este contexto y que sea más atractivo para todos. Oye, Albenis, ¿cuántos tastuanes vamos a ver en este mediometraje? Alrededor de 30. Son alrededor de 30 tastuanes los que participaron en esta jugada. Sin embargo, pues el elemento central, la historia que queremos contar, pues sí son la de Don Rodolfo Pila y la de Rodolfo Pila III. ¿Que llevan cuántos años? Ellos. Toda su vida ellos. La tradición se rescató por parte del papá de Don Rodolfo, Don Miguel Pila Galán. Se había dejado de hacer toda la jugada de tastuanes desde los tiempos de la conquista y fue de Don Miguel el tastuan mayor de la familia Pila el que recuperó la tradición y el que precisamente volvió a formar una cuadrilla de tastuanes y ese ímpetu, digamos, de llevar a cabo esa representación ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a Rodolfo III. Y que sigan. Y seguirán. Y las que se sigan sumando. Seguramente seguirán. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio, por platicarnos sobre este trabajo y que por supuesto estaremos muy atentos cuando estén plataformas digitales y podamos consultarlo también aquí para que la población en general, nuestro auditorio, pueda disfrutar de este mediometraje. Excelente. El mediometraje de tastuanes, Guerreros Inmortales. Gracias. Guerreros Inmortales. Gracias por acompañarnos y estar muy pendientes sobre este gran trabajo que sin duda será todo un éxito. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es momento de hacer una breve pausa. Al regresar hablaremos del gremio editorial que busca sobrevivir ante la pandemia.